Dios les bendiga a todos en esta hora. Es una gran oportunidad estar con ustedes aquí en este lugar después de algunos años de no verles y de conocer al hermano Jesús López y su familia. Es una oportunidad muy grande estar delante de Dios y poder expresar su palabra. Como decía un hermano que me permitía predicar cuando estábamos en Houston, yo puedo pelear en la corte, pero predicar la palabra siento un temor porque estoy hablando y es un compromiso delante de Dios. Cuando él decía eso, yo tenía que pensar dos veces para decir cada frase, versículos o capítulos que están escritos ahí porque es palabra de vida, que da vida y vida eterna. Cuando pensamos y se nos hace una invitación hermanos y amigos, tenemos que tomar en cuenta que no es una invitación de hombre o de ser humano, sino que es una invitación de la palabra del Señor, del Señor mismo. Pero bien hermanos, aquellos que han sido invitados por el Señor, siéntanse fortalecidos, fortalecidas porque es el Señor que nos hace la invitación. Y el día de hoy vamos a tener una comunión con el Señor, con nuestro Dios. Y entonces brevemente quiero decirles solamente que nos encontramos después de Chicago. Yo creo que estuvimos aquí como 12 o 13 años, no sé si se recuerdan. Por ahí más o menos por medio, verá, los que nos conocimos. Y ahora estamos en la ciudad de Oklahoma. En Oklahoma es diferente, verá, porque es una ciudad bastante cambiante. Dicen que ahí se encuentran los, brevemente son dos, dos, tres slides solamente, que quiero compartir brevemente. Dicen ahí que se encuentran los aires calientes y fríos que chocan del sur al norte, del norte y el sur. Y por eso se producen los tornados y quería compartir nada más para que oren por la gente y por nuestro ministerio ahí. Porque aquí cae la nieve y pues son otros tipos, otros tipos de peligro, verá, pero ahí la gente sufre por los tornados, por los constantes tornados. Entonces, el tornado que nosotros llegamos a conocer allá porque es frecuente, cada año es casi lo mismo. Vienen cuatro o cinco tornados en los meses de abril, mayo. Son los más frecuentes. Entonces, la gente busca refugio porque donde pasa, hace un desastre. Y si uno no está preparado y aunque esté preparado, no hay mucho que hacer. Porque cuando pasa, pasa. Y eso es lo que deja. Entonces, el más reciente, que fue hace casi aproximadamente un mes, eso es lo que se vivió en las carreteras, en las comunidades, en las residencias. Y no es lo mismo mirar lo que estamos mirando que hablar con la gente. No es lo mismo mirar los reportajes en los periódicos, en las televisión, en los canales de televisión, que vivir, que a uno le pase en su casa, verá. Que estando uno ahí dormido o viviendo y que de repente le vuele la casa o se lleve el carro o el vehículo. Entonces, es algo que queríamos compartir el día, creo que fue el viernes. Mi esposa, mi familia y invitamos a algunos hermanos, verá, pero algunos están ocupados. Pasamos aquí en esta área, caminando y preguntando a las personas, porque José ya había ido con otros hermanos y también con el grupo de la escuela. Habían ido a tratar de ayudar en el área, organizados con el equipo correspondiente. Entonces, me pregunto realmente, ¿qué es nuestro sentir cuando dice 1 Corintios 16, 1 y 2? Cuando dice que la ofrenda para los santos. No tengo ninguna duda sobre eso. Pero también me pregunto cuando leemos la ilustración que el Señor hace y dice que pasó el levita, la ilustración del buen samaritano y pasó el intérprete de la ley y pasó el buen samaritano. Bueno, entonces, solamente quiero concluir aquí que si la iglesia realmente puede o no puede asistir financieramente a este tipo de desastres. En Oklahoma, realmente las congregaciones que son sensibles al dolor se organizan y van y ayudan a este tipo de personas o a este tipo de desastres a personas que sufren o sufrieron pérdidas. Entonces, nosotros movidos a esto fuimos y tratamos de ayudar como estamos mirando aquí personas que lo pierden totalmente todo, completamente todo. Por ejemplo, uno de estos cuadros, este no quedó absolutamente nada, nada. Y en esta casa, la señora y el Señor no sufrieron daños mayores, solamente el agua está pasando por la casa. y ayudamos solamente con alimentos, quedamos de regresar, quedaron de asistir. Más adelante vamos a regresar, plenamente Dios. Entonces, de momento, el vehículo se dañó, consiguieron otro vehículo y están por ayudar a una hija que también tienen tres hijos, están trabajando, pero sufrieron daños que se pueden sobrellevar. Y en esta casa, la señora es de Aguascalientes. Le decía yo a una persona que, un hermano, que queda una marca cuando la persona me dice que solamente mira cómo es posible que el tornado, estando su vehículo estacionado, se lo llevó. Entonces, yo no puedo creer cómo es que, estando mi vehículo ahí, el tornado se lo llevó. Bueno, eso es lo que sucede regularmente cada año. Y bueno, solamente pedimos de ustedes aquí, de otros hermanos, que oren cuando recuerden por nosotros en Oklahoma. Porque hace dos años, donde nosotros vivimos, a dos cuadras al norte, pasó el tornado y destrozó unas ocho o diez casas. Y se llevó unos caballos de donde estaban, los movió y los dejó a esas dos cuadras. Vivos, no les pasó nada. Y son cosas que a veces no se pueden comprender. Pero bien, vamos a dejar el reporte ahí. Y entonces vamos ahora, les invito a que tengamos una oración de introducción. Para así dejar que el Señor nos guíe en nuestra mente, que Él sea nuestra luz en este momento. Vamos a pedir la dirección del Señor para nuestra enseñanza. Eterno Padre, que está en los cielos, en la tierra y en todo lugar, le damos la honra y la gloria en este momento. Pidiéndole, Padre Celestial, que nos guíe en todo lo que hemos de decir e interpretar correctamente su palabra. Le estamos pidiendo, Padre Celestial, todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a invitarles, hermanos y amigos, que abran sus Biblias, los que tengan, los que no puedan compartir. En el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 1, donde vamos a mirar rápidamente los tres años o tres años y medio, que fue el ministerio de Cristo, tres años o tres y medio, la vida ministerial del Señor Jesucristo. Y vamos a aprender o vamos a compartir lo que Él hizo para nosotros, lo que Él hizo para nosotros rápidamente. Sabemos que el tiempo es muy precioso, muy importante. Y ahí nos dice la palabra del Señor lo que el Señor vino a hacer por nosotros, el ministerio que Él desarrolló por nosotros. Dios, empezando en el capítulo 1, versículo 9, dice la palabra del Señor ahí, Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu Santo como paloma que descendía sobre Él. Y vino una voz de los cielos que decía, Tú eres mi Hijo amado, en Ti tengo complacencia. Dejando la lectura ahí, dice la palabra del Señor que vino Jesús, ¿de dónde? Del norte hacia el sur. De Nazaret vino al Jordán, cerca de Jerusalén. ¿Para qué, hermanos? Para ser bautizado en agua. Entonces, estamos mirando aquí que en ese resumen, en ese periodo de los tres años, tres y medio, el Señor desarrolló un ministerio intenso. Unos días breves, unas horas tan rápidos, que dice la palabra del Señor que a veces se le pasaban las horas de comer. Porque sus días fueron tan intensos en su ministerio de la predicación. Así que, vamos a tratar de comprender el tiempo que el Señor estuvo predicando. Y el Señor vino de Nazaret, como decía nuestro hermano ahorita, no había tecnología, no había transportación. Caminando, descendió a Jerusalén en el Jordán, directamente ¿para qué, hermanos? Para ser bautizado. Para ser bautizado porque el ministerio del Señor tenía que iniciar, ¿qué? Con la aprobación de quién, del Padre. Y esa aprobación lo miramos, ¿cómo? Cuando una voz del cielo, que dijo, en el verso. Luego que subió del agua, vio los cielos, de los cielos, vio abrirse los cielos y el Espíritu Santo como paloma que descendía sobre ella y una voz de los cielos que decía, Tú eres, ahí está la voz que no debemos olvidar nunca, la voz del Padre, la voz esperada a través de los siglos, la voz, la voz que generación tras generación se había esperado y recuerden que por más de 400 años no se había escuchado la voz del Padre a través ni de los profetas, ni de los sacerdotes, ni de nadie, se había escuchado la voz de Dios. Pero aquí vemos el verso 11 y vio una voz, una voz de los cielos que decía, Tú eres, Tú eres mi Hijo amado, en Ti tengo complacencia. En Ti tengo complacencia. ¿Qué Padre no quisiera decir, Hijo, en Ti tengo complacencia? La voz del Padre se escuchó, hermanos, cuando el cielo se abrió y el Espíritu Santo en forma de paloma vino y se posó sobre Cristo y la voz del Padre se escuchó y se escuchó aquella voz que dijo, Tú eres mi Hijo amado, Tú eres mi Hijo amado, en Ti tengo complacencia. Pero también hay otra gran lección que dice, que acondiciona aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan, ¿dónde? En el Jordán. Ustedes saben que el Jordán desciende de lo alto, casi cerca de la cesarea de Filipo, y desciende hasta el mar muerto. Entonces, ese río Jordán que desciende, que corre, ese río, ese río tan importante, era para Cristo un río muy importante, no por el hecho del agua, porque ustedes saben que el agua del río Jordán siempre es sucio. Un día de septiembre, por qué ir a Jerusalén, van a ver que ese río, y en aquel tiempo reclamaron, en el caso de Namán, digo, no hay otro río más limpio que yo pueda ir, porque tiene que estar en el Jordán. Bueno, pues, Cristo tuvo que ser bautizado en el río Jordán, y dije, ¿tuvo? ¿Qué? Porque Juan estaba bautizando en el Jordán, y si quería iniciar su ministerio, tuvo que ir al río Jordán, porque ahí estaba bautizando a Juan. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Porque el Jordán era un simbolismo de inicio, de esperanza, de cambio, de transformación, de una nueva iniciativa. Bien, entonces, el Jordán significaba mucho para Cristo, y para todo aquel que tenía una esperanza de un inicio. Bien, entonces, cuando Cristo viene, y tiene que ser bautizado por Juan, su primo, el gran profeta, el profeta de los tiempos, y Juan es sumergido por Juan en el río Jordán. Bien, entonces, el Jordán significa ahora, para Cristo, el inicio. Está listo para predicar.